Con datos en mano, el diputado Fidel Espinosa acusó al gobierno de haber empujado a familias sin capacidad real de endeudarse con la banca privada a acceder a subsidios habitacionales que requieren de dicha condición. Hoy muchos beneficiarios, asegura el parlamentario, no pueden concretar una solución porque los bancos simplemente les rechazaron los préstamos. Según datos oficiales del propio Servio y Regional, se han entregado 2.190 subsidios de los títulos 1 y 2, pero solo se han pagado 166. Es decir, menos del 10% de la gente que hoy día tiene el subsidio en su casa va a poder ser propietaria de una vivienda por cuanto tienen el documento, tienen el cartón, tienen el papel, pero la banca privada, muchas de esas familias les ha dicho que no cumplen los requisitos para poder optar a la vivienda. Y esto es un escándalo. Aquí lo que está ocurriendo es que el gobierno está invirtiendo, obviamente, las condiciones de postulación a cómo se desarrollaban antes. O sea, en definitiva, hoy día el gobierno, ¿a qué le interesa? Ejecutar su presupuesto, entregar subsidios y no le interesa después si la gente va a poder obtener o no esa casa propia. Enterado de las declaraciones del socialista, el Ceremi de Vivienda salió al paso de las críticas asegurando que no todos los subsidios están vinculados a endeudamiento bancario. Cuando uno no tiene capacidad de crédito, uno tiene que buscar alternativas que no necesiten crédito. Dentro de esos subsidios, por ejemplo, en el caso de Chiloé, con 630 UF, la mayoría de las familias han hecho posible construir su vivienda completamente sin ningún tipo de deuda. O sea, la clase media obtiene una vivienda con ayuda de parte del Estado en la cual no tiene deuda. Esto es un proceso. Las familias no están obligadas a salir corriendo a comprar su vivienda. Ellos tienen que decidir. Se están desarrollando proyectos de vivienda a través de toda la región a la cual ellos esperan para poder comprar productos terminados. Hay un desfase de tiempo que es el normal. Argumentos que no convencen al parlamentario que evalúa solicitar una comisión especial en el Congreso para analizar detalladamente lo que no solo estaría pasando en la región de Los Lagos, sino también en el resto del país. Esto es un escándalo. Yo voy a ver las cifras. Algunas. Puerto Montt. En Puerto Montt, más de 500 personas han tenido estos subsidios y no más de 40 han podido tener la casa propia. En Osorno, que son las dos comunas más afectadas, 495 familias. Y todo el resto son comunas ya que tienen cantidad intermedia. En Puerto Aras, 150 subsidios, los cuales se han podido ejecutar apenas 10 o 15. Nosotros estamos evaluando, estamos evaluando inclusive, no sé, esto es una acusación de carácter constitucional contra el ministro, porque esto se está ocurriendo con un 8% en esta región, yo me imagino en el país qué escándalo tenemos. Y aquí el gobierno se escuda en una cosa, en que son prorrogables que duran 21 meses. La médula es, ¿hay algún problema? ¿Cuál podría ser problema? Que la plata no alcanzara para poder hacer una vivienda o comprarse un departamento. Y está claro que eso sí o sí lo permite. El rango de vivienda del primer segmento, de 600.000 UF y de 1.000 UF, hace que esté todo el abanico de las viviendas posibles. Luego, las familias son las que tienen que seguir su ritmo, no tenemos por qué nosotros pensar que, porque se están demorando algunos un poquito más, otros porque no los vemos como están construyendo, hay algún tipo de problema. En definitiva, para el legislador, el gobierno empujó a las familias que antes accedían a la casa básica solidaria y ahora deben endeudarse con la banca privada sin tener capacidad real, lo que les ha limitado su sueño de alcanzar la vivienda propia. Gracias. Gracias.